La Biblioteca Departamental en la alianza con la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle invitan a la población con discapacidad visual y baja visión al recorrido artístico en la exposición Colombianos en el Louvre, 2 de la tarde, este 27 de julio. Los esperamos para vivir una experiencia sensorial en estas obras.